El Gilguero de América fue hospitalizado el 18 de enero a raíz de una infección respiratoria. Aunque le hicieron la prueba de coronavirus, ésta tuvo resultado negativo, lo que tranquilizó al artista. Cuatro días después, Jorge Oñate informó que había contraído el virus. El intérprete tuvo problemas de salud durante las últimas semanas, iniciando con una afección respiratoria, a lo que posteriormente se sumó una renal y también una en el páncreas. Luego de ser internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Instituto Cardiovascular del Cesar en Valledupar por más de un mes, finalmente fue trasladado al Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín, donde se complicó y falleció. Jorge Oñate es recordado por ser uno de los más grandes y reconocidos artistas del género vallenato, destacándose como el creador de la figura de cantante separada del acordeonero, generando un estilo musical único que consagró una serie de grandes éxitos que quedarán en el corazón de los amantes del folclor. Yo no sabía lo que era perder un amor, yo no sabía lo que era perder al cantante más grande, el que abrió el camino pa' que pasaran todos, pa' que pasara Beto. Yomé de Poncho Zuleta, Villazón y Beto, compadre Beto Zobaleta. Las canciones más lindas del vallenato, la gabrón Coriomé de Poncho Zuleta, la gabrón Coriomé de Poncho Zuleta, la gabrón Coriomé de Poncho Zuleta, la gabrón Coriomé de Poncho Zuleta. Por lo que tú lograste. ¡Ay, gracias, amor! ¡Y oñate, gracias! ¡Que Dios te tenga con él! ¡Así, oñate, gracias! ¡Siempre te voy a querer! La vieja Hilda no sabe que ya te fuiste, maestro, y me da miedo contarle, porque va a ser un sufrimiento para mi vieja, y me da miedo contarle, maestro, porque te quiso tanto. Jorge Oñate, antes de ingresar a la unidad de cuidados intensivos, envió un último mensaje a sus seguidores y a todos los colombianos que ha llevado a reflexionar sobre el virus. Aquí es donde estamos viviendo la verdad de la vida. Aquí no vale la plata, ni poder, ni altos, ni bajitos, ni negros, ni blancos. Así que esta es la verdad de la vida. El único que va a arreglar esto es Dios. Esas fueron las últimas palabras de Jorge Oñate antes de ingresar a la unidad de cuidados intensivos. Lamentamos profundamente el fallecimiento del junglar Jorge Oñate, el jilguero de América y super congo de oro del Festival de Orquestas. Cantante y compositor de ese ritmo patrimonio, primer cantautor del folclore vallenato, en particular en el Festival de 1974, canta desde el cielo maestro. ¡Que en paz descanse! ¡Gracias!